Eres el amor Hermoso Jesús, yo te alabo y te bendigo Eres hermoso Jesús, y en verdad también te amo Eres hermoso Jesús, yo te alabo y te bendigo Eres hermoso Jesús, y en verdad también te amo Te recibo, pan de vida Tu amor es mi tesoro Eres vida, pan del cielo Tu amor es mi tesoro Te recibo, pan de vida Tu amor es mi tesoro Eres vida, pan del cielo Tu amor es mi tesoro Eres hermoso Jesús, yo te alabo y te bendigo Eres hermoso Jesús, y en verdad también te amo Te recibo, pan de vida Te recibo, pan de vida Tu amor es mi tesoro Eres vida, pan del cielo Eres vida, pan del cielo Eres vida, pan del cielo Tu amor es mi tesoro Tu amor es mi tesoro Eres vida, pan del cielo Eres vida, pan del cielo Tu amor es mi tesoro Yres vida, pan del cielo Tu amor es mi tesoro Gracias por ver el video.